Madre de la vida Ave María, Ave María, Ave María Madre de la vida, Madre del Señor Somos pecadores, danos tu perdón Acompaña la vida y la muerte Y transforma nuestro corazón Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María